y qué importante es una bonita sonrisa y que tengas tus dientes bien es parte de esa seguridad que te da de poder sonreír de no ponerte a veces la mano en la cara porque tienes esa inseguridad y hoy esta vez en nosotras pues está Patti Valderrabano que es ortodontista ortodoncista y odontóloga que muchas veces no sabemos cuál es la diferencia cuál es la diferencia para ti sí pues mira odontología es la licenciatura de cualquiera que es cirujano dentista si esa es la licenciatura se lleva de 5 a 6 años aproximadamente y ortodoncia es la especialidad en tratar este tipo de situaciones de los dientes chuecos cuando existen los huesos diferencias en los huesos entonces casi siempre se controlan con brackets se pueden este manejar de manera con aparatitos para los niños sí para los niños este aparatos de ortopedia se les llaman que son como los paladares que han visto que luego los niños traen eso lo trata un ortodoncista el ortodoncista estudia de dos a tres años más aparte de la licenciatura de odontología entonces es la diferencia que hay entre ortodoncia y odontología que luego bueno muchos no saben y piensan que el dentista general sí claro puede poner los brackets sí aunque es fácil pegar o sea pegar no es lo mismo lo no es la ciencia realmente es cómo pegarlos por qué en qué posición y eso es lo importante de la especialidad porque muchos te pueden decir yo sé hacerlo claro pero no tienes los conocimientos de por qué dónde cómo en qué casos se pone cada cosa entonces bueno a eso se refiere la ortodoncia ay pues qué padre que nos lo dices porque muchas veces como dices al no saber la diferencia y si estamos pues a veces se dan casos no muy a pocos afortunadamente pero que te dice un dentista yo te los puedo poner pero no tienes que tener la especialidad para poder dar ese ese paso y que tus dientes queden bonitos hace ratito un segundo nos comentabas que los brackets no para para los niños pero también los los adultos podemos usar brackets claro que sí muchos adultos de hecho piensan que ya como están grandes ya no pueden usar brackets y bueno ha sido un mito bastante falso pero se ha hecho muy grande y mucha gente lo piensa así actualmente ya hay muchos tipos de brackets de ortodoncia sí que los adultos se los pueden utilizar y tan fácilmente o sea arreglar su mordida y arreglar sus dientes hasta de la manera estética como de la manera funcional es muy importante para para todas las personas entonces un adulto no tiene límites y yo te puedo decir a mi abuelita de 87 años yo le puse brackets así que no no tenemos un límite de edad como tal sí de este de que no pues hasta los 60 hasta los no 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 87 y más para adelante se puede obviamente hay que revisar el tipo de hueso que no tenga alguna afección y si la tiene cómo resolver o con qué tipo de de movimientos hacer para no afectar ni al hueso ni a los dientes del paciente a veces pero todo se puede te quieres animar pero el cómo se ven los brackets pues como que lo piensas y dices no pues no quiero andar con los brackets así se me van a ver pero me comentabas algo bien interesante que los puedes poner por dentro claro hay diferentes tipos de ortodoncia como comentaba y este y si muchos adultos precisamente por esta razón dicen yo no me quiero ver como adolescente y con los brackets por fuera no hay diferentes tipos hay algunos que si son por fuera pero que son transparentes sí entonces bueno esos se les llama estéticos se ven menos pero pues si se ven hay otro tipo de brackets que son brackets linguales y son precisamente los que estás comentando que estos van por dentro de la boca ahorita podemos poder poner una imagen claro así es y este así es como se pueden ver funcionan exactamente de la misma manera igual tanto afuera como adentro obviamente esto este tipo de brackets hay que ir con un especialista que sepa hacer claro o sea que que ya no cualquier ortodoncista tampoco puede este es una subespecialidad sí o un diplomado que se lleva para especializarse en este tipo de brackets pero claro que sí hay y hay varios aquí en méxico y también el otro tipo de brackets bueno que no son brackets es ortodoncia así se le llama bueno invisalign tuvo la patente que es una marca pero todos estos son alineadores invisibles también le llamamos ortodoncia invisible esta es muy cómoda para muchos pacientes que luego tienen mucho que hablar o tienen que presentarse y no quieren verse con brackets sí y no quieren la incomodidad tampoco de la parte de adentro sí y entonces estos se quitan y se ponen esa es una ventaja muy grande obviamente se le dice al paciente sabes que utiliza los día y noche completamente para que funcione como los brackets no sí pero aún así este es una solución muy buena está este tipo de alineadores funciona también de la misma manera que los brackets o sea yo hago los movimientos exactamente igual bueno de manera más digital y más personalizada entonces estos son como una generación muy avanzada o de lo más actual que tenemos en ortodoncia que por ejemplo yo te tomo un escaneo de tu boca sí y eso se me pasa a 3d a la computadora entonces ya en la computadora veo cómo están tus dientes y con los movimientos que quiero hacer con tus dientes entonces ya yo mando a hacer y se mandan a hacer una serie de alineadores que son como unos acetatos más o menos y este que son transparentes transparentes totalmente se ven perfecto porque bueno realmente no se ven es a menos que ya te fijes demasiado sí pero quién anda por tu boca así a verlo así es entonces se ven son muy estéticos y son muy funcionales en pacientes adultos la ventaja que tienen estos sí es que puedo como esto computarizado y personalizado puedo decir a bueno a éste le vamos a bajar la fuerza al bajar el tiempo de tratamiento los movimientos son más ligeros y entonces si es un paciente que tiene un problema de hueso si tiene un problema de hueso bueno este se le puede disminuir y no pasa nada o sea podemos llevar el tratamiento de manera convencional sí y bueno los movimientos son demasiado buenos también otra ventaja por ejemplo tengo un paciente que le falta este diente el central no entonces cómo hacer para que ese diente no se le vea porque obviamente el paciente no quiere que se le note el espacio claro estoy haciendo los movimientos entonces con este tipo de alineadores se puede colocar como el diente como si fuera el diente las simulación y este al ponérselo pues parece que no le falta nada y que todo va normal no más o menos cuánto tarda un tratamiento de que inicias a ponerte tus brackets a dejar tu tu dentadura perfecta aproximadamente de año y medio a dos años sí este eso son en pacientes lo más complicado sí pacientes más este jóvenes o más leves también año y medio a perdón año a año y medio más o menos y en adultos pues ya te llevas un poquito más de tiempo pues como de año y medio a dos años también también o sea como medio añito más sí uno que sea lo más complicado que dos años y medio ya sería muchísimo ay pues vale la pena aproximadamente claro que vale la pena y pues es para para su salud porque en qué afecta que los dientes estén chuecos además de que la sonrisa lo estético no que siempre vamos a pensar en lo primero que se ve porque una sonrisa te jala claro al mismo tiempo una sonrisa que tú te estás inseguro pues pues te lo transmites así es entonces sí la sonrisa es muy importante o sea es como el paso a cómo te ve la gente sí tú sonríes y ahí te dice muchas cosas de sí sí claro entonces pero además de todo lo que lo que genera en tu cuerpo qué es lo que pasa cuando un diente está chueco sí no tenemos una buena estabilidad de la mordida claro entonces al no tener buena estabilidad también vamos a tener problemas de la articulación que es la que está abriendo y cerrando sí y por lo tanto vamos a tener un desajuste sí al rato bueno a largo plazo vamos a tener que si le estrenan la mandíbula dolores de cabeza dolores de cabeza en esta zona es muy frecuente a veces puedes creer que te duelen que tienes una muela mal claro y es porque no tienes bien la mordida así es no y entonces te estás tensando todos tus músculos así es qué padre saber que podemos tener eso a nuestro alcance claro y eso es justo lo que acabas de mencionar es súper importante porque luego la gente no sabe o sea realmente no hay mucha información a veces de por qué yo aprieto mis dientes en la noche sí también el estrés es muy importante y en estos tiempos el estrés está está todo siempre normalmente claro claro entonces este que es importante regularizar uno acomodar los dientes a que tengan una manera o sea por algo tienen esa forma por algo tiene esa este cada uno tiene su función sí y entonces necesitamos que estén de manera además de funcional estable eso ayuda a que esta parte de la mandíbula que es la articulación este saludable y sana y a largo plazo y no tengamos problemas de que truena mira ya nos vino a saludar la la Natasha que también quiere salir ya hizo ruido ya te sientas o te vas Natasha porque ella es Natasha muchos ya ya la conocen nuestros amigos que siguen mis redes y todo siempre se va a poner ya vieron donde hay una cámara siempre le gusta le gusta ser artista verdad que sí lo sabe que sí pues entonces qué importante verdad qué importante el darle ese cuidado a nuestros dientes claro que sí y saber que a cualquier edad no porque yo ya tenga 50, 60, 70 no o sea puedo tener unos dientes sanos claro porque pues empieza desde la salud así es hasta lo bonito así es también para la higiene es importante porque cuando tienes dientes que están uno sobre otro luego es muy complicado que el cepillo pase y por lo tanto se genera zarro se generan caries etcétera hay problemas más allá que se pueden solucionar simplemente con acomodar los dientes ya tienes un mejor cepillado una mejor higiene y con eso tu boca está perfecta pati dónde te encontramos yo me encuentro en el hospital infantil privado el estar médica en la Nápoles sí ahí es un consultorio privado se atiende a niños y adultos aunque es un hospital infantil pues como es privado los consultorios son aparte y se atiende a todo tipo de pacientes ahí podemos encontrar de Patricia Valderrábano y dime algo ¿tienes redes? sí claro que sí sería muy bueno que nos las des para que te podamos localizar más fácil aunque aquí pues van a poder recorrer el programa las veces que quieran y tener todos sus datos pero tus redes pati claro que sí en facebook nos encontramos como bracket and bracket y en instagram nos pueden encontrar igualmente como bracket and bracket o bracket.mx sí de esa manera nos pueden encontrar ahí ¿a qué edad recomiendas por ejemplo para los para los niños empezar a acomodarle sus dientitos o sea cuando empiezas a notar que que hay una que no están bien pues realmente eh los niños se tienen que atender desde bebés o sea hay odontología para bebés eso lo hace un odontopediatra claro sí sí pero es importante ver la salud de los dientes hasta de las encías hay que limpiarles y todo claro más adelante sí cuando le van saliendo los dientitos es importante ver cómo está saliendo todo ¿no? desde que les empiezan a salir todos los dientes es importante checar cómo está porque no solamente en los niños bueno en todos pero desde niños no solamente son los dientes lo importante sino los huesos ajá necesitamos saber si han visto que las plaquitas que se les ponen a los niños sí que son para hacer más grande claro más pequeño y esto esto no es tanto por los dientes los dientes chuecos se pueden arreglar más adelante ok hasta de adultos como ya lo comentamos no hay límite no hay necesidad de esperarse hasta grandes pero a lo mejor hasta por cuestiones económicas y que las has pensado y que no sabes con quién y que no te da confianza y que ¿no? así es pero lo principal en edades tempranas de niños es el crecimiento del hueso ok entonces para eso se utilizan este tipo de plaquitas sí estas plaquitas bueno hay diferentes tipos depende de lo que tenga el niño sí pero por ejemplo si la mandíbula le está creciendo mucho este pues hay que desde chiquitos les podemos poner alguna algún aparato en el que estimulemos que crezca esta parte y que se vaya todo uniforme y ya más adelante cuando sean adultos no tenga que hacer una cirugía te quise ahí esto es muy fácil les puedes ahorrar una cirugía a un niño y ahorrar pues muchas cosas y hasta brackets a lo mejor claro totalmente porque estás viendo en una forma muy temprana el hueso así es mientras se acomoden este pues puedes ahorrarles muchas cosas al niño entonces por eso es tan importante que desde niños se les atienda y empiecen a ir al ortodoncista al odontólogo a que los vean y ya entre uno y otro se van refiriendo pero al ortodoncista y el odontopediatra son como los básicos la cara está básica para un niño para empezar con todos los tratamientos te vamos a pedir que vengas otra vez que nos orientes porque esto de los dientes que importante si hay tantas cosas y tantos recursos para que no te quedes con tus dientitos como están que si te mancharon por el café por el vino por la edad hay más soluciones luego vamos a platicar de eso claro que si hay muchos temas interesantes que podemos hablar de eso que nos ayudes y que sepamos lo que es la limpieza ahorita nos quedamos con que es muy importante hasta de niños no esperar a que ya cambien todos sus dientitos y que ya son los no desde antes puedes empezar a ver lo que es el hueso y a lo mejor evitar muchas cosas claro que sí pues muchas gracias Pati aquí en nosotras los esperamos el próximo viernes gracias denle like síganos por favor compartanlo si pueden y muchas gracias los queremos mucho soy Diana Valle que me hizo daño que me hizo daño con mentiras se aprovechó de que me di mi corazón de que con ella y así sabrás que no hay otra como yo